. . . . . . por ejemplo, en una habría una tendencia que tengo. ¡Yo! Son Hispano de los lagos y aquí están del enlace. ¡Papas tú! He tú! Si, ¿ahí? No es que es que es que es que el lagos del lagos del capítulo de la Volución? Está. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal con el canal! Ya. Quiero hacer que me guste. ¡Es que no lo ves! ¡Se haría, además! No has hecho que otro. ¡Adiós! ¿No le dices?! ¿No le dices? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Mi mamá? ¿No? Cualo con burra y le dices ¡Ey! ¿Y si es esto que no le dices? Venimos con el abelico ¡Ah, la abelico! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a conocer de la Navey Seal! ¡Cantamos! ¡Vacation! ¡Deployamos! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! me gusta mi amor Yo ya que no me gusta Es una safe room Es una safe room Si me gusta la reposa, te voy a tomar Me gusta ver la la yon será que se hable No es que se hable Te pones con la iglesia, Vitor. Que sabe, a nadie sabe. Usted es como que le quiere todo aquí malo. Aquí malo. Varo a darme refeito a ver. Too much varo. Do something, do something. Hey, we passed the...